Mi nombre es Paula Vera Barabala, soy cocinera, cocino, sí, hago mis clases en mi casa, en la hacienda del Chibureo. En mi casa todo giraba en torno a la cocina. Mi papá cocinaba increíble, tomó muchos cursos, pero solo como hobby, y mi abuela también cocinaba mucho. De ahí parte, y obviamente lo adquirí yo como hobby, pero primero en la parte más decorativa de la cocina. Siempre me gustó mucho poner la mesa, armar las fuentes desde muy chica. Yo soy de profesión decoradora, me encanta meter la decoración en la cocina. Me gusta mucho el montaje, la fuente, me encanta ocupar siempre algún tipo de vajilla, de fuente o de olla diferente, como para que mis alumnas también vayan viendo lo que se está usando. La idea de las clases nació absolutamente de forma fortuita, y había hecho clases de cocina solo como actividad a las mamás de los cursos, a mis niñitas o a mis amigas, porque me decían, Paula, enseñan a cocinar, pero solo como hobby. Y por casualidad se enteró la relación a la pública del club, y partí haciendo las clases de cocina en la hacienda. Mis clases duran 3 horas, en las que preparamos 4 platos, aperitivo, plato de fondo y postre, los cuales vamos degustando con alguna copa de vino, una copa de champaño, una limonada, etc. Me gusta mucho enseñar tips, como cosas rápidas, cosas simples. Los horarios de mis clases son en la mañana de 11 a 2 de la tarde, y en la tarde de 7 a 10, lunes y miércoles. Aparte, hago martes y jueves, solo una vez al mes, clases o con algún tema específico, o para matrimonios. Y aparte de eso, hago eventos que me gustan mucho, porque ahí puedo meter la otra opción que tengo, que son las flores. Y en los eventos tengo que hacer arreglos florales, preocuparme mucho de los mesones, hacer menús entretenidos. Y hago para empresas y para cumpleaños, para costuras de argolla, para comillas. Como yo digo, el eslogan de mis clases es pasar un momento agradable en torno a la cocina. Yo me siento súper agradecida de que mis alumnas quieran venir a mis clases. Entonces, la verdad, las recibo con mucho cariño, y yo creo que eso ellas lo sienten. Y a raíz de eso mismo, y de que a mí me gusta la cocina relajada, o sea, la pastelería es lo que más me cuesta, pero la pastelería es una cocina muy estructurada, y no está la cocina bien relajada. Entonces, a raíz de eso mismo, mis clases son súper distendidas, conversamos, nos reímos, echamos tallas, se han creado grandes amistades. Como dice mi alumna, venir para acá es mejor y más útil que un año psicólogo. Y eso para mí es más fácil. Gracias por ver el video.